Amigo es, amigo es, amigo es aquel que viene cuando cobramos dinero Amigo es, amigo es, aquel que pide prestado y no se le cobra la plata No sé quién es, no sé quién es, aquella persona joven que no le gusta el trabajo Pues trabajar, pues trabajar es una cosita seria que no me gusta para nada Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Si no te he necesitado la cara, nunca le ve Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Para Guaracar, para Guaracar, oye Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Tremendo rumbo que me voy a dar, Belén Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Dile a tu amiguito que te preste un fuerte La verdad, la verdad que tu amiguito no me convence Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Que yo estoy acabando y voy a vacilar, oye Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Llévame a la rumba para Guaracar, no, no Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Oye, si no estás necesitado nunca he de verte Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Que tu amiguito a mi ya no me convence, no Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Para Guaracar, para Guaracar, para Guaracar un fuerte nada más Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Por los barrios del solar yo me voy, yo me voy a echar un Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Dile a tu amiguito que te preste un fuerte Chibiribongo, que chibiribongo, que chibiribongo Dile a tu amiguito que te presta fuerte Para guarachear yo me voy con un fuerte Dile a tu amiguito que te presta fuerte Lleva la paña, lléva la paña Y ven y ven a vacilar, oye Dile a tu amiguito que te presta fuerte La muerte que no, la vista que no me convence la tuya Dile a tu amiguito que te presta fuerte Para guarachear, para guarachear Para guarachear un fuerte nada más ¡Ajá! ¡Ajá!